... Se ha tenido programado para el día de hoy este operativo inopinado... ...acá en la capital distrital de Charatí... ...con la participación de las diferentes autoridades del distrito de Charatí. Está bien, me parece bien para que también así la gente de la población... ...vea en qué estado estamos atendiendo acá en el mercado... ...con qué higiene, bueno, a los restaurantes al menos... ...la limpieza es a diario, para irnos lo hacemos a diario la limpieza... ...acá no hay nada que esconder. ¿Usted ya ha iniciado el trámite de su carnet? Cada seis meses acá. ¿Pero esta vez usted se ha descuidado? Sí, por la pandemia y todo, porque recién estábamos iniciando... ...entonces no, no es que... ¿Ahora es oportuno para que vaya usted? Claro, ojalá que así como dice la señorita, que sea cuanto antes... ...el segundo día el trámite sería bueno, señor. Recomendarle a la señora que está en el espejo de jugos... ...el carnet de sanidad, lo principal. Recomendarle al canal Felicitarlo por cumplir con todos los protocolos que exige. Bien, ¿qué podría usted decir al respecto de esta visita que le están realizando? Está muy bien por estar así revisando cada día para que la atención esté mejor y las cosas para que estén limpias, para poder estar al orden. Le esperamos a todos los clientes que puedan venir seguros aquí a comer porque acá atendemos bien todos los días y todo, más que todo, higiene. ¿Con qué fin? Con la finalidad de velar por el consumo de los comensales en los restaurantes y como también no solamente lo hemos hecho, lo hemos hecho tiendas, lo hemos hecho bodeguitas, hemos caído así a un montón de lo que se puede trabajar y otros, como se puede decir. Es cierto que estamos protegiendo la salud del consumidor, pero por un lado también estamos orientando, educando a estas mamitas que se dedican a expender productos, ¿no? Sí, estamos orientando y eso no es una molestia que pueden tener, estamos haciéndolos para el bien de ustedes y también del consumidor. Y vamos a seguir trabajando así en forma inopinada. Para cada festividad les vamos a caer. Entonces, que no les parezca cosa del otro mundo, que sea una cosa rara, no. Lo que se tiene que cumplir es los protocolos. Estos operativos se hacen de manera permanente y tenemos programados en los diferentes centros poblados. Hace un mes se hizo en Centro Poblado de Quiteni, Palmar Real y tenemos en los otros centros poblados también posteriormente ya programados. Esto en coordinación con el Ministerio Público. Que vengan con confianza, que acá en el mercado ya estamos atendiendo ya amablemente al público en general. Con la limpieza adecuada, ¿no? Con la limpieza adecuada, con la higiene que debe ser, ¿no? Respondida. Gracias. 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 Gracias.